Diestroga debutó con victoria en la Copa Libertadores, al vencer al Santo de Neymar por 2 a 1, aunque empezó ganando el visitante, pero el Tigre remontó el compromiso con el gol de Ramallo en los últimos minutos. La muerte de Winnie Houston sigue repercutiendo en el deporte. Apareció una canción que cantó en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl. Escándalo boxístico. El conflicto se había desatado después de que el filipino venciera al argentino por knockout técnico y de que fanáticos locales invadieran el congelátero para golpear al asiático y a su grupo de trabajo. Fue un escándalo realmente. Y allí la tarde... El número 2 de la ATP es sin duda el número 1 en publicidad. Luego que Rafael Nadal protagonizara una sesión caliente de fotos con la supermodelo israelí, Bar Rafaelí. Una modelo israelí que lleva ya hace unos cuantos meses una sucensión de campañas publicitarias con diversos deportistas. Por el partido de ida de la Día de Campeones, el Milán de Italia se impuso al Arsenal de Inglaterra por 4 a 0. Para Kevin Prinsbo, Aten, Pecho, Bomba, Travesaño, adentro, un golazo. Minuto 15 de la primera parte. Por la Copa Libertadores de América, el Flamengo de Ronaldinho empató de visitante ante la luz de Argentina 1 a 1. Tres veces la tocó Carranza y adentro empató la luz 1, Flamengo 1.